Buenos días, hoy sábado en función de los datos que nos dan los laboratorios seguimos con en Santa Cruz sin nuevos casos positivos el día de ayer se descartaron 60 muestras de las cuales 55 eran del concepto vigilancia y 5 negativos de casos sospechosos 4 de Río Gallegos y 1 de Calafate el número de personas en cuarentena está disminuyendo lógicamente porque se están cumpliendo los 14 días que han estado en ese pedido cumpliendo esa pauta las personas que han llegado los días 27, 28, 29 del mes pasado en este momento quedan 109 y muchas ya están al final del cumplimiento de todos los casos controlados en esos grupos han dado negativo en esta situación esa es una parte estable de la provincia pero viene una etapa que es importante que miremos un poco lo que pasa en otros lugares para que le demos especial atención a las conductas que estamos pidiendo que prestemos atención pueden ver en los medios el caso de Colón en Entre Ríos donde por compartir unos mates hay una cantidad de personas alrededor de 18 que han contraído el coronavirus y además quedan todavía para saber alrededor de 120 personas en Chubut bien cerca tenemos casos de un buque que de 10 tripulantes 8 pasan a ser positivos y el nexo es el contacto con una persona en el área de Trelew o en Rapson también Formosa marca una dimensión de esas experiencias donde figura una provincia que ha empezado a tener casos positivos pero todos importados ahora la masividad de la importación es fuerte porque en estos casos son personas que transitan desde el área de Lamba en la provincia de Buenos Aires la ciudad autónoma hacia la provincia de Formosa y el día de ayer han tenido 23 casos positivos de un colectivo esto marca que lo que venimos pidiendo y compartiendo con todos es de suma importancia en las etapas que vienen en los días que vienen mantener la atención en las medidas de distanciamiento el tapabocas cuando no podemos realizarlo y el tema de los elementos de higiene no solo personal sino también en las superficies el lavado de manos en forma asidua y tener atención y sentido común nos va a ayudar a que mantengamos las perspectivas actuales todo el tiempo y podamos disfrutar de esos espacios en común muchas gracias de los elementos de higiene Gracias.